Yaritza y su esencia pasaron de disfrutar de lo que fue un ascenso a la fama en tiempo récord, después de hacerse conocidos el año pasado, a vivir la peor pesadilla de su corta carrera. Y todavía hoy, a meses de esa entrevista que desearían poder olvidar, siguen pagando una cuenta que claramente les salió bastante cara. Ahora, como si no alcanzara, cayeron en la situación clásica de ese refrán que dice, no aclares que oscureces. ¿Ahora se equivocaron? Yaritza y su esencia, aclararon su error, pero usuarios les dieron con todo. A los hermanos Martínez de Yaritza y su esencia, la carroza se les convirtió en calabaza en un par de comentarios desafortunados que, aunque hayan pasado meses, les siguen complicando la vida. Hagan lo que hagan, vayan donde vayan, digan lo que digan, una buena parte del público se las sigue cobrando. El desastre arrancó cuando, claramente sin imaginarse el terremoto que se les venía encima, dijeron en una entrevista que no les gustaba la comida mexicana y que preferían el chicken al estilo Washington. Y en estos tiempos que corren, donde los jueces son millones de usuarios en redes sociales, un pequeño descuido a la hora de hablar en público, si eres una estrella de ese nivel, puede significar la ruina total. Algo así es lo que les viene pasando desde entonces a los hermanitos Martínez. Unos días después del arranque de esta tormenta sin fin, intentaron aplicar el antídoto de una disculpa pública, pero la fiera del, hate, colectivo ya estaba suelta. De ahí en más, todo fue un claro ejemplo del efecto bola de nieve. Tuvieron que cancelar shows, y los que no cancelaron fueron el escenario perfecto para que les cayera una lluvia torrencial de abucheos por parte del público. Por eso ahora, en un nuevo intento por aclarar las cosas, casi que con lo último de esperanza por reconstruir su imagen destrozada, el trío de corridos tumbados trató de explicar que todo fue un malentendido, que tomaron sus palabras pero con otro sentido. Los Martínez fueron invitados al podcast WG, y ahí hablaron bastante de cuál es el rumbo que están intentando darle a su carrera, teniendo en cuenta todo esto que están viviendo, con críticas día y noche, fans que dejan de ser fans, miles de seguidores que se bajan de sus redes sociales, todo eso. Y claro, como el contexto de la charla se prestaba, porque es claramente el tema de cualquier entrevista que den por estos días, aprovecharon la oportunidad para ver si podían aclarar lo que ellos creen que fue malinterpretado, o que quizá ellos no supieron hacerse entender. Básicamente, la explicación que dieron tiene que ver justamente con eso que fue tan criticado, que preferían la comida de Washington a los platos mexicanos. Según lo que trataron de aclarar, cuando hablaron de Washington, en realidad se referían a la comida que su mamá les prepara en aquella zona de Estados Unidos donde vive. Pero claro, cuando todo empezó, claramente no se dieron cuenta de que hubiera sido mejor hacer esa aclaración ahí mismo, y no dejarlo a la libre interpretación de la gente. Por eso es que el intento por aclarar las cosas, pareciera haber embarrado más la cancha, porque lo único que lograron es enfurecer todavía más a sus haters, que, hay que decirlo, a esta altura parece dar lo mismo que digan y que no digan, el enojo está intacto y no se ve una chance de reconciliación entre la banda y su alguna vez público. Hay que reconocer que la explicación tiene lógica, solo que les falló un poco el timing. ¿Cuántos se habrían ahorrado si hubieran hablado claro el día que todo empezó a caerse a pedazos? ¿Y ustedes, qué piensan, fue un error inocente o están tratando ahora de justificar lo injustificable? No se. No.